Planificar la llegada de tu bebé cuando no lo has hecho nunca antes no es tarea fácil. Sobre todo porque es que no sabes ni por dónde empezar. Así que si eres madre primeriza como yo, te he grabado este vídeo contándote cómo lo hice porque creo que te puede venir muy bien. Mi pareja y yo lo teníamos clarísimo desde el principio. No queríamos gastar de más, no queríamos comprar cosas que luego acumulasen polvo en la casa o que nos sirviesen para unos pocos meses y que después ya no le fuésemos a dar más uso. No queríamos llenar de trastos al final cada una de las estancias de nuestro hogar. Pero claro, nos surgían dudas. ¿Necesitamos entonces una cuna grande o una minicuna? ¿Es necesaria por ejemplo la hamaca o es prescindible? No sé, hay tantas cosas que se pueden comprar que realmente nos hacen falta o no. Y es que depende mucho también de cómo sea tu casa, de cómo tú te organices, del estilo de crianza que vayas a llevar. Depende de muchas cosas que cuando te quedas embarazada por primera vez, pues nunca antes te habías planteado. Así que en todas estas dudas estábamos mi pareja y yo preguntándonos estas cosas cuando de repente me escribió Alba de Orana y me ofreció su servicio de baby organizer para que lo probase y le diese mi testimonio 100% sincero. Y a mí la verdad es que me ha gustado tanto su servicio que además también le he ofrecido que grabemos este vídeo juntas para que de esta manera pues te podamos contar cómo nos hemos organizado porque como te decía al principio creo que te va a venir bastante bien sobre todo si eres primeriza como soy yo. El caso es que a nosotros su servicio nos ha venido estupendamente porque nos hemos ahorrado dinero en muebles, teníamos pensado que si comprar una cómoda y alguna cosa más y nos hemos dado cuenta de que no lo necesitábamos y sobre todo a mí me ha servido para poder delegar esa parte, relajarme y no tener como ese agobio de no sé por dónde empezar y que no es bueno tener este estrés en el embarazo, no es bueno. ¿Cómo planificamos entonces la llegada de nuestra bebé? Bueno, lo que hicimos fue en primer lugar determinar fechas, plazos para las distintas etapas. Entonces, ¿cuáles son las etapas que podemos diferenciar? Por una parte tenemos una etapa de limpieza, otra de compras y una última de organización. Y es que sí, por supuesto, yo te voy a hablar de planificación por ahí. Ahora hay que poner fechas porque si no lo vamos dejando, lo vamos dejando y aunque yo tenía claro que me iba a encargar de la mayoría de cosas en el tercer trimestre, ya en el segundo empezamos con limpieza de la casa. Y la limpieza no es limpiar el polo, no, no, no. Es deshacernos de todo aquello que no nos resulta útil. Es decir, que miremos armarios, que los vaciemos, que veamos qué es lo que tenemos en los saltillos, que busquemos también, pues no sé, debajo del fregadero, del lavabo, qué es lo que tenemos ahí acumulado. Porque vamos a tirar todo aquello que no nos hace falta. Y ojo, que cuando hablo de tirar realmente me refiero a deshacernos todo aquello que se pueda donar, regalar o vender muchísimo mejor. Y lo que esté inservible y que realmente, o que estalla incluso vacío, que muchas veces guardamos botes así, pues eso sí, eso se va a la basura. Pero que todo lo que se pueda donar, regalar o vender, lo donemos, regalemos y vendamos. ¿Vale? Pero esa primera parte de limpieza es fundamental. Porque en nuestro caso, por ejemplo, pensábamos que no teníamos espacio para la ropa de nuestra hija y sí que teníamos espacio. Lo que pasa es que teníamos que reorganizar primero nuestra ropa, la ropa, en fin, del hogar, ¿no? De sábanas, toallas, etcétera. Y esto nos ha permitido ahorrar y no comprar esa cómoda que pensábamos que era tan necesaria. Segunda etapa. Compras. Y aquí, como te decía, va a influir mucho el estilo de crianza que hayas elegido. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que hayas elegido colecho a que no lo elijas. Si eliges colecho, necesitas una cuna que se adapte a eso. Si eliges porteo, tendrás que comprar un buen fular para el porteo e informarte de cómo funciona y demás. Si eliges que vas a dar lactancia materna, pues no vas a necesitar biberones y esterilizadores de biberones, etcétera. Al menos al principio. Y finalmente llega el momento de organización, que aquí es donde ya se trata de montar la cuna, te van llegando pedidos a casa, el cambiador, todo aquello que has ido comprando, lo tienes que ir montando y dejándolo en su lugar. Pero también organizando ya los espacios con cajitas y todo esto. Entonces, ¿cuándo es recomendable empezar con todo este proceso? Pues preguntémosle a Alba. Cuéntanos. Pues mi recomendación sería empezar a partir de la semana 24-25, más o menos. Si trabajamos desde esas semanas, vamos a tener la posibilidad de desarrollar un trabajo muchísimo mejor, con más tiempo y que si surge cualquier imprevisto tengamos margen de maniobra. Sí que es muy determinante la semana por la que empecemos el hecho del tema que tú comentas de la limpieza, esa etapa tan importante a tener en cuenta, porque al final es la base de todo el proyecto. No es lo mismo alguien que parte de una base, que ya tiene organizado su armario, que ya tiene organizada la habitación, que ya tiene un espacio disponible, de que alguien que tengamos que reestructurar toda la parte del hogar para introducir todas esas cosas nuevas que trae el tener un bebé nuevo en casa. Entonces, para mí es clave y para poder trabajar con tiempo la semana 24 o la semana 25. Pero sí que es verdad que determinaría también el caso personal de cada familia. Como hemos visto, para la segunda fase, la de compras, es importante tener claros algunos conceptos acerca del estilo de crianza que nos gustaría llevar, que por supuesto luego podemos cambiar de opinión, adaptarnos, etcétera, pero al menos que haya una serie de decisiones fundamentales que hayamos tomado antes de que llegue nuestro bebé. Aún así, sí que es cierto que hay algunas compras que son comunes a todos los bebés, independientemente del estilo de crianza que hayamos decidido tener. En este sentido, Alba, ¿cuál sería como esa lista de la compra de básicos que todas las mamás, que todos los papás necesitan para la llegada de su bebé? Pues para mí los imprescindibles principales son tres categorías que hay muy bien definidas. Una de ellas es la de viaje o paseo, en la que vamos a tener en cuenta un grupo cero, una silla o capazo, que nos va a servir para esa parte de paseo. Luego hay una categoría que es la de aseo, donde ahí hablamos tanto del baño como del cambiador. Algo muy importante es pañales, toallitas, bañera y si no eres muy bueno con la temperatura del agua, incluso te recomiendo también un termómetro. Y aparte, una esponja natural con un gel de pH neutro sería perfecto. Y si no dispones de ninguna toalla que sea algodón 100%, te recomiendo una toalla con capucha, ¿vale? Luego hay otra categoría que sería la de hogar. En esta categoría simplemente añadiría lo que es una cuna, cuna o minicuna. Un consejo que te voy a dar es que si tienes que decidirte entre cuna o minicuna porque no tienes quien te la deje o no tienes acceso a ella, yo te recomiendo encarecidamente la cuna. Te va a durar mucho más tiempo y una minicuna al fin y al cabo se queda como muy pequeña pronto. Esto sería para mí los imprescindibles mínimos mínimos para tener. Además, de cara a la tercera fase, la de organización, yo lo que te recomiendo es que te hagas con todo aquello que luego te ayude a mantener todo más ordenado. Cajitas, cestas, todo aquello que te va a permitir tener todo bien organizado, visible y demás. Yo lo que hice fue crearme una lista en la web de IKEA con todo lo que necesitaba de cajas para la organización. Y luego te digo que ha sido la compra física en IKEA más eficiente que hemos hecho en nuestra vida porque íbamos con la lista perfectamente en el móvil de la web de IKEA y nos decía en qué pasillo está cada uno de los productos, cuáles son los que teníamos que coger e incluso la cantidad. Ya teníamos hasta previsto lo que nos íbamos a gastar porque habíamos hecho ese trabajo previo e incluso dentro de la web también habíamos podido ver qué era lo que estaba disponible y lo que no, porque había cajas que queríamos pero que no estaban disponibles en nuestro IKEA, entonces pues lo que hicimos fue buscar otras que fuesen alternativas. Ah, y muy importante, mídelo todo bien porque aunque creas que tienes espacio, luego hay cajas que no encajan del todo bien y por eso hay que medirlo todo súper bien y saber lo que encaje y lo que no encaja. Y de esta manera, pues hacer compras eficientes y sin gastar de más. Y aquí te quiero preguntar, Alba, ¿cuáles serían esos consejos que podrías darnos para mantenerlo todo organizado o de cara a ordenar nuestra casa para la llegada de nuestra baby? Bien, pues para organizar nuestro hogar debemos tener en cuenta diferentes pasos. El primero y para mí el más importante es el paso de la selección. Debemos seleccionar qué es lo que de verdad necesitamos y lo que no. Y aquí haremos una buena limpieza que nos hará ver qué cantidad de cosas nos quedamos y sobre todo en qué lugar las vamos a guardar. Después de hacer esa selección es importante que lo organicemos. ¿Y cómo lo vamos a organizar? Pues la importancia de las categorías es vital. Debemos organizarlo de manera que vaya todo categorizado y unir todas aquellas categorías juntas. Nos va a resultar mucho más cómodo y al mismo tiempo también debemos tener en cuenta el estilo de vida que tenemos y el uso que le damos. Ahí definiremos en qué lugar lo vamos a colocar porque si lo usamos mucho lo pondremos cerca y si lo usamos poco no necesitamos tenerlo tan a mano. Luego también es importante tener en cuenta dónde guardar esas cosas. Podemos utilizar perchas que sean sencillas, finas y que no ocupen demasiado espacio. Podemos utilizar cajas que nos van a evitar ese ruido visual. Podemos utilizar muebles que tengan tapas o muebles tipo baúl o muebles que tengan cajas que no se vea todo lo que tenemos guardado dentro. También evitará mucho el ruido visual. Y sobre todo y lo más importante como consejo, comunícate con la persona con la que vives en la familia. Es importante que todos sepan dónde se guardan las cosas y por qué están en cada lugar. Nos evitará muchas discusiones y mucho desorden. Pues muchísimas gracias, Alba, por tus consejos. La verdad es que gracias a ellos nosotros tuvimos una casa ordenada, organizada, antes de que llegase nuestra bebé. Pudimos además hacer las compras que necesitábamos evitando gastos innecesarios. Y eso, como te decía también al principio, nos transmitió como cierta calma y tranquilidad dentro del embarazo. Para mí la verdad es que la fase de limpieza fue clave porque nos ha ayudado a liberar muchísimo espacio en casa, a reorganizar también lo que ya teníamos. Y al ver también cómo podíamos aprovechar mucho mejor los diferentes espacios que teníamos, por ejemplo, en los armarios. Y conseguimos liberar todo un armario para nuestra niña, para su ropita, para sus cositas. Así que no te saltes la fase de limpieza, aunque te tiente hacerlo. Y la lista de la compra nos permitió ceñirnos a lo que realmente necesitábamos sin deslumbrarnos por todo lo que hay en el mercado. Porque es que hay muchas cosas muy bonitas y de verdad te entran ganas de comprar de todo. Y no te hace falta. Una compra que a mí sí que me vino súper bien fue la de invertir en libros de maternidad porque me ayudó también a tranquilizarme en algunos aspectos, como por ejemplo para prepararme de cara al parto, también de cara a la lactancia, a conocer los diferentes estilos de crianza. Entonces yo te recomiendo que leas durante el embarazo porque la información es poder. Espero que este vídeo te haya ayudado a resolver algunas dudas, sobre todo si eres mamá primeriza como yo, y también si ya eres una mamá aventajada en el terreno, si ya tienes experiencia, cuéntanos en los comentarios cuál fue esa compra que hiciste y que nunca usaste. ¡Sálvanos, por favor, de hacer esa compra! Espero tu respuesta. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!